La pasión Sinais sigue ardiendo y aunque Boca ya se encuentra en los cuartos de final de la Copa Libertadores con un plantel sólido, no ha cerrado las puertas al mercado de pases. Esta ventana no solo representa la posibilidad de sumar nuevos refuerzos, sino también la chance de concretar algunas salidas que permitan equilibrar la plantilla. En los próximos días, varios jugadores juveniles buscarán sumar experiencia a través de préstamos. Gonzalo, Toro, Morales parece estar cerca de Unión de Santa Fe, al igual que Gabriel, Pola, Aranda con Banfield. Además, Colón de Santa Fe se encuentra en negociaciones por la incorporación de Agustín Sández. Sin embargo, también se vislumbra la partida de un jugador experimentado. Esteban Rolón, quien ha tenido una participación limitada este año con tan solo nueve partidos oficiales disputados, podría estar considerando su salida. Con la llegada de nuevos competidores por el puesto luego de la salida de Alan Varela, Jorge Almirón parece haber definido su elección con Jorman Campuzano, Equi Fernández y Pol Fernández. En relación al futuro de Rolón, el periodista César Merlo ha indicado, es muy probable que Esteban Rolón se vaya de boca. Varios clubes argentinos han mostrado interés en contar con sus servicios y el mediocampista está evaluando cuál sería la mejor opción para su futuro. Incluso, Wells y Rosario Central han establecido contactos. ¿Cuántos partidos ha jugado Rolón en boca? Desde su llegada a mediados de 2021, Esteban Rolón ha participado en 35 partidos oficiales, siendo titular en 19 de ellos. La mayoría de sus apariciones se dieron en el año 2021, mientras que en 2022 su participación disminuyó y en 2023 hectáreas quedado rezagado en la consideración de los entrenadores. ¿En qué equipos ha jugado Esteban Rolón? El recorrido de Esteban Rolón comenzó en la primera división con Argentinos Juniors durante la temporada 2016-2017. Luego, dio el salto al Málaga de España, donde permaneció hasta 2020, incluyendo un préstamo al Genoa de Italia en el medio. Su regreso a Argentina fue en la temporada 2020-2021, cuando vistió la camiseta de Huracán. Posteriormente, se concretó su pase a Boca.